Quiero que todos hagamos palmas Estás escuchando a DJ Liz Rafa, Rafa No vuelvas más, ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más, nunca más Hoy viene dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí Nunca más A mis brazos Mentías cuando me decías que yo era solo para ti Mentías cuando me decías que sin mi amor no eras feliz Mentías, de mí te reías y te burlabas de mi gran amor Mentías y yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras ¡Grupo 5! No te asombres si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente A tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío Que me hiciste que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal este cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que otra mujer cambió mi suerte Te burlarás de mí Que nadie sepa mi sufrir Y este es el color de tu corazón Pienso en ti Solo pienso en ti Desde que te conocí Yo de ti me enamoré Pero tú Pero tú Juegas con mi amor Sabes que muero por ti No me niegues tu querer Nunca más Nunca más De ti me podré olvidar Dale, 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 dale No puedo olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar Y ya no voy a verte jamás No puedo olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar Y ya no voy a verte jamás Estás escuchando a DJ Piz Somos también Viquitos Perú Hoy, igual que ayer Estoy aquí Frente al mar Esperando por ti No tardes más Por favor Que me desespero sin ti Sabes bien Corazón Lo que significas en mí Que cambié por ti Comentarás Que vivo pendiente de ti Y si no estás No soy feliz Sabes bien que significas en mí Corazón Ven a mí Yo me desespero por ti Dice Que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado Que importa Si es así Déjalo ahí Hechizando Encantado por ti Que más da Soy feliz No nos rompas Ese embrujo Mujer Déjame por siempre Junto a ti Si es así Déjalo ahí Hechizando Encantado por ti Que más da Soy feliz No nos rompas Ese embrujo Mujer Déjame por siempre Junto a ti Somos caliente Y vivimos Perú Música Amor, 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 quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, 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 quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti, en todas partes, estás tú Si en una rosa estás, sin nada respirar, estás, ¿cómo me voy a olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar? Si besando la luz estás, besando una oración, estás, ¿cómo me voy a olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar? Si te clavaste aquí en mi corazón, y de amor has llenado mi alma Y tu sangre corre por mis penas, y mi sangre me hace estremecer Si en una rosa estás, sin nada respirar, estás, ¿cómo me voy a olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar? Si besando la luz estás, besando una oración, estás, ¿cómo me voy a olvidar? DJ Diesel, mezclando en vivo Si me ha perdido un corazón, si alguien lo tiene, por favor, quiero que vuelva Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor estaba abierta Se fue volando detrás de una ilusión, esas que llegan a perder la razón Este vacío que hay en mí, hace crecer la soledad Y siento que me estoy muriendo Se me ha perdido un corazón, por eso hoy quiero gritar por los fracasos del amor Todo lo di, sin esperar, era preferir, pudiendo amar ¿Cómo podré sobrevivir? ¿Cómo podré sobrevivir? Sin su calor, no sé vivir Se me ha perdido un corazón, si alguien lo tiene, por favor, quiero que vuelva Solo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor estaba abierta No sé que tienes un nuevo amor Si me parejo, te deseo lo mejor Si de mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor, como la flor Tanto amor, tanto amor Me diste tú, ese marichito Me marchó, yo sé perder Pero, ay, como me duele Ay, como me duele Como la flor, como la flor, tanto amor, tanto amor Me diste tú, ese amarillito, me marcho hoy, yo sé perder Pero ay, como me duele, ay, como me duele Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz, hoy, mañana, siempre, hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor, y tú que crees que esto es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor, que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad, me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti Y tú te vas, jugando a enamorar, todas las ilusiones Vagabundas que se dejan alcanzar, no verás, que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas, jugando a enamorar, te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final, te perderás dentro de mis recuerdos Por haber mucho llorados, por haber mucho llorado Estás escuchando a DJT Qué locura quererte, como te estoy queriendo Me parece mentira, pero no me arrepiento Tú me vuelves tan loco, y lo peor soy consciente He caído en tu trampa, como el más inocente Me enamoré de ti, y te enloqueció tu piel, y te Me arrodillé, a tu amor imposible Me enamoré de ti, y te, yo me enferme de amor, y te Ciego por mí, pido que no me olvides Qué locura quererte, como te estoy queriendo Y si soy tu capricho, no me importa saberlo Te has metido en mi vida, me consumes el aire Corazón peligroso, no me importa quemarme Me enamoré de ti, y te, me enloqueció tu piel, y te Me arrodillé, a tu amor imposible Me enamoré de ti, y te, yo me enferme de amor, y te Ciego por mí, pido que no me olvides Ciego por mí, pido que no me olvides Ciego por mí, pido que no me olvides Me invito a bailar un hombre, yo hace de bailar gustosa Pero en una vueltecita, me propuso una cosita Y yo le dije que pasa, yo soy mujer decente Yo era de pocas palabras y era muy insistente Y yo le dije que pasa, yo soy mujer decente Yo era de pocas palabras y era muy insistente Soy muy porosa preposición, no me la vuelvas a hacer ¿Qué es si tú lo intentas? Ay, sí, yo creo que puedo caer Entre mi falda y tu pantalón, entre mi falda y tu pantalón La cumbia canta su canción Entre mi falda y tu pantalón, entre mi falda y tu pantalón La cumbia canta su canción Un baíto pa' acá, un baíto pa' allá Un baíto pa' acá, un baíto pa' allá Qué tentadora proposición Un baíto pa' acá, un baíto pa' allá Un baíto pa' acá, un baíto pa' allá Qué indecorosa proposición Ay, Chuelito, qué proposición Te lo dice Carla ¿Y qué dice Huguito? ¡Y ahí te va! Quiero decirte esta noche sin vacilación Que ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón Me gusta tanto me enloquece Y no lo puedo ya ocultar En todos lados me apareces Como ilusión en mi mirar Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Y en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más En mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero Te oye en mi pecho Es el grande amor que me has hecho Latido, latido, latido Te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! DJ Dice Mezclando en vivo Para todo el Perú Y el mundo Chicas, una bulla para la orangea de gris Tu amor abarca Mi mundo está más En absoluto Tienes sometida a mi alma A mi alma A donde vaya En donde esté Está presente Y me hace sentir Y contigo Contigo Ese quererte Ese adorarte Es poseerte La forma de amarte Realiza mi vida Eres mi meta Punto de partida Antes de ti Creando mi vida Moría Sin ti Moría Bien Bien Eres mi bien Todo lo que viene de ti Me hace bien Bien Eres mi bien Todo lo que viene de ti Me hace bien Tú Sentido de mi vida Eres tú Prestige que me vuelve Eres tú La perfecta armonía Eres tú Tú El libro de mi vida Eres tú Que nunca dejaría Solo tú Te llevo siempre en mi corazón Feliz 50 aniversario Grupo 5 Que se escuche Para Grupo 5 ¡Suscríbete al canal! En una noche de luna Con el ritmo de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo Yo siento en tus besos toda la dulzura Con esa brisa tan suave Con la aclaricia tus cabellos En mi pecho Golpeando el amor Que ha llegado Y que grita Te quiero Te quiero Te quiero amor Luna, 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 Luna Tú sabes que la quiero Luna, Luna, Luna Yo sin su amor Y me muero Luna, Luna, Luna Sabes que la quiero Luna, Luna, Luna Yo sin su amor Y me muero Me muero Por ti, mi amor Por ti, mi amor Por ti, mi amor